La creación de una coordinación en Tijuana que estará a la par de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero que no dependerá de su titular, sino de la Subsecretaría General de Gobierno, generó inconformidad en representantes de colectivos de búsqueda. Señalaron que la creación de esta coordinación violenta lo que establece la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Un coordinador que para nosotros es un nombramiento que no existe dentro de la ley, un coordinador que no debería estar en el tema de desaparecidos, porque nosotros tenemos un comisionado, un comisionado legal, un comisionado, o sea, ¿cómo se dice?, legítimo, y no necesitamos un coordinador que tenga las atribuciones de un comisionado. Es una burla que nos salga este gobierno a decir y esclarecer quién es este señor, por qué está ahí y cuál es el cargo de este señor. No puede tener la misma función que un comisionado, no puede quitarle funciones al comisionado en esta zona costa. Entonces necesitamos que el gobierno del Estado salga y esclarezca este entendido que se ha venido difundiendo por varios medios. Además, indicaron que estos cambios, así como el cierre de las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda, solo afectan a las víctimas. No está en la Comisión Estatal de Búsqueda de ningún Estado de la República Mexicana. ¿De dónde lo sacas? Perjudicas el avance que se está llevando. Hay un comisionado, trabaja con el comisionado. Hay una gobernadora, trabaja con la gobernadora. Hay un presidente municipal, trabaja con el presidente municipal. Pero juega legal, no manipules a las víctimas. Eso es lo que queremos. Ese puesto no debe de existir. ¿Cómo trabaja usted con el comisionado? Con el comisionado actual he trabajado bien. Con el comisionado pasado, con Manuel León Martínez, llevamos una línea. La línea, esa línea era la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Esa era su línea de trabajo. Fueran en búsqueda estatales o fueran en búsqueda a nivel nacional. El señor David Alcalá busca a su hijo Jesús Alexis Alcalá Guzmán, desaparecido desde el 22 de diciembre del año 2022 en Playas de Rosarito. El cierre de oficinas de la Comisión Estatal de Búsqueda ocasionó que no tenga un acompañamiento adecuado. Asimismo, señaló lentitud por parte de la Fiscalía. Por parte del gobierno, pues ningún apoyo va uno a pedir. ¿Cómo se llama? La carpeta de investigación, que es lo que llevan, no tienen nada más que lo que yo les indiqué. De ahí en fuera, ninguna averiguación ha tenido. El día de ayer hubo una reunión con gente que vino y estuvieron los de la Fiscalía de Rosarito. Las personas que vinimos de Rosarito, el mismo agente, lleva los mismos casos y nadie tiene nada. Nadie tiene nada. Medios locales dieron a conocer que el nuevo coordinador es Miguel Alejandro Cabrera Medina, quien se ha desempeñado principalmente en puestos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tijuana. Se contactó a la Secretaría de Gobierno de Baja California a cargo de Catalino Zavala Márquez, quienes confirmaron que sí habrá un enlace, pero se negaron a confirmar el nombre del funcionario, pese a que es información pública. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. Gracias. 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 Gracias.